El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha insistido este miércoles en que los negociadores de su partido pedirán este jueves a Podemos su voto a favor de un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo de gobierno al que llegaron estas dos formaciones y ha advertido además de que en lo programático la formación naranja no hará más cesiones porque ya ha llegado al límite de las cesiones para alcanzar un acuerdo con el PSOE. Girauta también ha querido aclarar que Ciudadanos no ha hablado con el PSOE de cómo formar un gobierno de coalición ni ha pedido ministerios algo que sólo llegará si Podemos está dispuesto a votar a favor de un gobierno PSOE-Ciudadanos en el que el partido morado no esté. En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, Girauta ha sido rotundo al afirmar que Ciudadanos no descarta estar en un gobierno pero que Ciudadanos pide ministerios es mentira. Además, el portavoz de la formación naranja ha insistido en reclamar al PP que también se avenga a negociar tachando de irresponsable que un partido que sacó 7 millones de votos no haya nombrado siquiera un equipo negociador.